Hola, muy buenas noches. Estamos una vez más en este ritual de luna llena en este mes de agosto. Y además hoy coincide una fecha muy importante, muy interesante, porque es día 1 de agosto. Entonces empezar el mes con la luna llena, una luna preciosa que la estoy viendo. Además quiero que me acompañéis un momento, porque os la quiero enseñar, porque ahora mismo se está viendo, porque hace un momento no se veía, pero ahora mismo desde aquí se ve perfectamente la luna llena, que está brillante, que está naranja. Fijaos cómo se ve por ahí la luna llena. Yo estoy ahora mismo en Tarifa, en Andalucía, para los que no seáis de España, al sur de España. Y claro, no se puede apreciar la grandeza, la belleza de la superluna que tenemos ahora mismo aquí, aquí en Tarifa, reflejada en el mar. Está preciosa, está grandiosa y está deseando que hagamos este ritual maravilloso para conectar con su grandeza, para conectar con la belleza, para conectar con el poder que tiene esta luna llena de 1 de agosto. Es una nueva oportunidad, es un nuevo comienzo, es una forma preciosa de darnos cuenta de que... Es una forma preciosa de darnos cuenta de que cada momento es una nueva oportunidad y así es hoy también. Así que vamos a hacer este ritual. A ver, me voy a sentar aquí que tengo más luz. Vamos a hacer este ritual de luna llena hoy, aquí, en compañía de todos vosotros. Muchísimas gracias por estar. Vamos a estar aquí personas que estamos ya en Instagram, también se están conectando las personas de YouTube. Aquí tengo a la diosa Parvati, que nos acompaña hoy aquí también en presencia amorosa. La veis aquí. También le vamos a pedir algunos deseos, le voy a hacer una ofrenda en nombre de todos, porque ya que estamos junto a Parvati, que está en Tarifa, es la diosa de las diosas. Es la gran diosa, gran diosa, igual que todas vosotras, que sois grandiosas, que sois únicas, que sois auténticas y que merecéis y merecemos todas estar aquí unidas de corazón a corazón para hacer este ritual de luna llena. Rosa, que te veo por ahí. Gracias por los corazones. Luda, Patricia. María, muchísimas gracias, Ana. Ana, tu confidente, aquí está. ¿Cuántos secretos guardará Parvati? ¿Verdad? Tantos deseos que le hemos pedido y que le seguimos pidiendo aquí en San Mateo. Rosa también está por ahí desde Badalona. Bueno, muchas gracias por todos los corazones. Joan, hola, te amamos también. Orellana, estoy en la Sierra de Cádiz. ¿Aún no se ve la luna? Bueno, ya habéis visto que aquí hay una luna maravillosa. Bueno, Vivita, ¿cuántos corazones azules? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Ahora que estamos en verano, que muchos estamos de vacaciones, hay un poquito más de desconexión y a la vez esta conexión tan bonita de estar juntos en esta luna llena, a mí me llena el corazón de alegría, de gozo. Y estaba hasta un poco nerviosa de saber que nos íbamos a encontrar hoy en este encuentro mágico y verdadero, donde nos unimos de corazón a corazón. Así que vamos a aprovecharlo, vamos a disfrutarlo y vamos a hacer algo bonito hoy. Dice Rosa a las mentorcitas y compis de la comunidad. Hola a todas, a las chicas genias de mentor, a todas las mentoras, a todas las personas que forman parte de la membresía Camina con Paz, a todas las personas que estéis aquí en redes sociales. Y que sois habituales de la luna llena. A todas las personas que estáis por primera vez aquí, porque también hay personas que están entrando hoy por primera vez. Muchísimas gracias por estar aquí. Estáis en un lugar bonito, en una comunidad donde estamos para todos. Y estamos todos unidos de corazón a corazón. Y estamos creando siempre, cada día, ¿no? Y cada vez más, cada vez somos más. Estamos creando una comunidad maravillosa. Hola Mel, ¿qué tal? Y esta comunidad hace que todas, todas las personas que estamos en la comunidad seamos cada vez más auténticas, más felices, más libres. Y de esto trata hoy la luna llena. A ver, es que no tengo soporte del móvil, pero lo voy a poner aquí, aunque se me vea un poquito más lejos. Así, porque así ya lo dejo de mis manos. Bueno, lo que os decía. La luna llena de hoy tiene de especial, que es uno de agosto. Entonces empieza una nueva oportunidad. Y la luna llena nos da el poder de su energía para que empecemos bien, con buen pie, como se suele decir, el mes. Entonces, ya sabemos que cuando empezamos algo con alegría, con energía, con ilusión, se produce una inercia que si no la frenamos, si no la frenamos con nuestra mente y con el miedo, si no la frenamos, va a seguir con esa inercia. Por eso hoy la luna llena nos ofrece su energía para que luego nosotros sigamos con la inercia. ¿Cómo podemos seguir con la inercia de la energía poderosa de la luna llena? Pues teniendo buenos pensamientos, alimentándonos de forma consciente y natural, moviendo el cuerpo de una forma consciente, sana, de la forma que nos guste, tomando agua de calidad también, estirando el cuerpo, dándonos un baño con sal, o por lo menos metiendo los pies en sal, todos los días al menos 20 minutos, un baño entero, una bañera, pues ideal también, haciendo cosas que de verdad conecten con nuestro bienestar. Esa es nuestra responsabilidad. La luna llena nos ofrece todo lo que es y todo lo que tiene. Ahora nosotros, si queremos que esa energía siga y se multiplique y crezca y que nos impulse hacia la abundancia, hemos de cultivar, hemos de cultivar el bienestar. Hemos de estar en equilibrio mental, físico, emocional, en conexión con el mundo, con la espiritualidad. Y de esa forma podremos seguir con esa inercia bonita. Pero es importante que esto lo tengamos en cuenta, porque que nadie os diga que de repente, sin hacer nada, las cosas funcionan de una forma. Por supuesto que la luna llena está hoy aquí para darnos toda la fuerza y la energía. Por supuesto que nos va a servir muchísimo. Por supuesto que es maravilloso y grandioso que así sea. Y a la vez hemos de ser responsables. ¿Con qué vamos a hacer con esa energía a partir de hoy? ¿Vamos a desperdiciarla o vamos a engrandecerla? ¿Vamos a hacerla cada vez más grande? ¿Vamos a multiplicarla? ¿Vamos a tomar ese poder y vamos a seguir con esa inercia bonita? ¿O vamos a decir, bueno, hoy sí, hoy voy a tomar todo, voy a estar aquí, pero ya mañana ya no me apetece, ya me da igual, ya vuelvo otra vez con los pensamientos negativos, ya vuelvo al boicot, al autoboycott, ya vuelvo a la crítica, a la autocrítica, ya vuelvo a compararme con los demás, ya vuelvo a ponerme en un lugar de inferioridad o de superioridad cuando todos somos iguales, no hay ninguna distinción, esto siempre lo decimos y así es. Entonces, la oportunidad de hoy es muy valiosa, porque empezamos de cero, no importa lo que ha pasado esta mañana, no importa lo que pasó ayer, no importa lo que pasó hace una semana, no pasa nada, porque hoy tenemos una nueva oportunidad y la vamos a aprovechar y la vamos a disfrutar aquí todos juntos, porque para eso estamos aquí en comunidad, ya sabéis que esto es una familia, para mí sois parte de mi vida, a diario pienso cómo dar más a la comunidad, qué hacer para que la gente sienta esa conexión, cómo puedo aportar más al mundo, y estoy creando siempre cosas en mi cabeza, esta mañana he escrito algo muy bonito que quiero hacer antes de que termine el año, y sabéis que siempre estoy con ideas nuevas y siempre creando cosas bonitas para que todos sigamos creciendo y que tengamos esa oportunidad de seguir, de seguir en ese hilo maravilloso, que es el hilo de la abundancia, y cuando hablo de abundancia hablo de algo que es muy grande, que es muy grande, y que es invisible, es un hilo dorado, invisible, que nos conecta con la vida, que hace que valoremos nuestra presencia en el mundo, que hace que nos sintamos dichosos, amados, que nos sintamos agradecidos, eso es la abundancia verdadera, todo lo demás, toda la otra parte de abundancia material, de amistades, de personas que llegan a la vida, llegarán una vez que reconozcamos que ya somos abundancia, que ya estamos en abundancia, ya somos abundancia, solo por el hecho de haber nacido, solo por el hecho de estar aquí, solo por el hecho de darnos cuenta de que somos abundancia, con lo cual tomemos hoy esta conciencia, tomemos hoy este poder, y agradezcamos que ya somos abundancia. Bueno, estoy viendo que estáis poniendo aquí mensajes, que también me gustaría leer, a ver qué decís por aquí, a mí me llega, estoy convencida, que desde que di con esta comunidad, mi vida ha cambiado, abrazo el cambio, me siento dichosa, y un milagro, San Veda, muchísimas gracias por poner estas palabras amorosas, escribirlas, y permitir que yo las lea para todos los demás, porque así es, y muchas personas se sentirán identificadas, porque cuando estamos en una comunidad de personas que quieren decirle que sí a la vida, ¿verdad, Ana? que quiere abrazar lo que es, que quiere comprender, que quiere dejar de luchar, y vivir en paz, como yo siempre digo, pues estamos todos en lo mismo, si es que a todos nos pasan más o menos las mismas cosas, todos estamos tratando de comprender, el sentido profundo de esta vida, tratando de comprendernos, tratando de aceptar, todo lo que hay fuera, y haciendo los cambios internos que son convenientes, por eso el ritual de luna llena, es muy necesario, es muy bonito, es muy poderoso, pero no es lo único que hay, por supuesto, luego en la escuela están los programas, la membresía, las mentorías, y todo lo podéis ver en mi web, pazcala.com, y ahí nos acompañamos, nos damos la mano, hacemos algo más profundo, que es muy importante, es muy importante, porque si no esta vida, no hay quien la entienda, de forma superficial, no hay quien entienda esto, no hay quien comprenda, cuál es el sentido de la existencia, de la vida, de que haya una luna llena hoy, y que podamos tomar su energía, entonces siempre os digo que sigamos profundizando, sigamos haciendo el camino más ancho, sigamos dándonos cuenta cada vez más, de que la vida no es tan complicada, ni tan difícil como nuestra mente, trata de hacernos creer, como dice el gran maestro, el jartole, que a veces lo complicamos, con los pensamientos, que a veces lo complicamos, porque hay malos entendidos, con las personas que queremos, con la familia, con la pareja, con los hijos, porque a veces lo complicamos, porque queremos que las cosas sean, de una forma rígida, y no podemos ver, que hay algo más allá, que cada persona tiene su razón, que cada persona tiene su verdad, y no es cuestión de que, el que más sabe, es el que tiene más edad, o el que menos sabe, es el que acaba de nacer, un bebé, solamente por el hecho de nacer, ya te puede estar dando, toda la sabiduría del mundo, y está ahí en tus manos, y eso es la vida, la vida es también, un acto de fe, un acto de humildad, un acto de presencia, y por eso estamos aquí, para hacer esa presencia, más amorosa, más consciente, más divertida, por supuesto, más gozosa, porque de eso se trata también, de gozar la vida, la vida no puede ser, un lugar, donde seamos esclavos, de la mente, ni del cuerpo, ni del sistema emocional, sino todo lo contrario, nuestro cuerpo, es nuestro templo, es nuestro aliado, es nuestro mejor amigo, y nuestra mente, es una mente privilegiada, una mente creativa, una mente, que puede resolver, problemas, que puede buscar caminos, para crecer, para sentirse mejor, y el sistema emocional, está ahí para sentir la vida, y también hemos de abrazarlo, y tomarlo, tal y como es, para no perdernos nada, que no nos queremos perder nada, queremos sentirlo todo, la alegría, la tristeza, la rabia, pero no nos vamos a quedar con eso, ya sabemos que la emoción, dura 90 segundos, con lo cual, vamos a abrazarla, vamos a, integrarla, y vamos a dejar, que nos traspase, y dejarla atrás, porque si no, vamos a perder mucho tiempo, y que no, nos quede nada, nada, por resolver, antes de irnos a dormir, que no estemos enfadados, con nadie, que si hoy, de verdad, te has enfadado, con alguien, que le llames, cuando termine este ritual, y le digas, buenas noches, o, quizás una palabra, de aliento, a esa persona, que, que quizás también está sufriendo, porque, ha habido una disputa, o, o un intercambio de opiniones, que no ha quedado muy claro, con lo cual, que no se quede nada, por decir hoy, que todo lo que se diga, sea desde el amor, y desde el corazón, y que nos acostemos hoy, sabiendo que hemos hecho algo bonito, por los demás, pensemos ahora, un momento, vamos a, a reflexionar, y pensemos, que hemos hecho hoy, por alguien, y que hemos hecho hoy, por nosotros mismos, yo os voy a contar, que, por alguien, igual es un detalle, no, no, no hace falta hacer algo, que sea extraordinario, o que parezca extraordinario, yo estaba pensando, que he hecho hoy, por alguien, cuando estábamos cenando, hace un ratito, mi tía, que tiene casi 90 años, pues, ha empezado el fresquito, y le he traído una, una toquita, y se la he puesto por encima, y se ha quedado tan a gustito, y eso es un gesto amoroso, no, no es, no es nada extraordinario, pero es, yo he visto que tenía frío, y es algo sencillo, pero, ese gesto, esa sonrisa, ese detalle, es un acto de amor maravilloso, hacia ella, y hacia, hacia todas las personas, que están en la mesa, y hacia mí también, ¿y qué he hecho yo hoy por mí? Pues he ido a la ermita de la luz, aquí en Tarifa, que me encanta, que es un sitio mágico y maravilloso, y he estado allí, he estado dando un paseo por fuera, me ha permitido estar tranquilamente, no tenía prisa, no tenía hora, y he estado pidiéndole a la vida, amor en el mundo, paz, felicidad para todos, he pedido por todos, he pedido por mí, he pedido por, por la vida en general, para que todos nos demos cuenta, de que esto es una bonita oportunidad, de que haya paz, y felicidad en todos, de que haya amor en todos, de que haya libertad en todos, de que haya abundancia, en todos, de que haya una forma de pensar sencilla, que se deja a un lado la competencia, y los asuntos oscuros, que están ahí, que han de desaparecer, conforme pongamos más luz al mundo, se irán apagando las sombras, y la oscuridad, con lo cual, yo he ido a la ermita de la luz, de Tarifa, para tomar luz, y para prepararme también, para este directo, de luna llena, así que, me gustaría saber, también, que habéis hecho vosotros, o por lo menos, que sea un momento de reflexión, que lo penséis, y que luego, cuando suba, este directo, que pongáis aquí, debajo en comentarios, que has hecho, por otra persona, y que has hecho por ti, y búscalo, porque no puede ser, que no hayas hecho nada, por otra persona, y por ti hoy, si no has hecho nada, o crees, que no has hecho nada, hazlo, cuando termine el directo, puedes hacer una llamada, puedes escribir un mensaje, puedes mirarte al espejo, y decirte, te amo, te amo, te comprendo, estoy contigo, y siempre estaré contigo, y ya estarás haciendo algo por ti, con lo cual, que no dejemos pasar, ni un solo día, de tomar la oportunidad, de hacer algo, útil, útil, sabroso, y amoroso, por los demás, y por nosotros mismos, Isabel dice, que ha escuchado a una amiga, con un problema que tenía Isabel, que bonito es sostener a una persona, darle tu hombro también, y estar en esa presencia amorosa, en esa escucha, que importante es escuchar, es el acto de amor, para mí, de los más grandiosos que hay, escuchar a otra persona, sin querer hablar, sin querer intervenir, sin querer darle un consejo, tan solo sosteniendo a esa persona, y que esa persona, se sienta querida, es el acto de amor, más valioso que hay, así que bueno, aquí estamos, aprendiendo, y vamos a, hacer hoy, una visualización bonita, para tomar esa energía, de la luna llena, dejad que voy a leer, algún mensaje más, le he ofrecido a mi mejor, sonrisa a toda la gente, que ha venido a mi trabajo, y a su vez, me he permitido sacar, esa misma sonrisa, guau, alegría, muchas gracias, por compartir lo que veo yo, la sonrisa se contagia, y se contagia, la alegría de corazón, que sucede cuando surge, esa sonrisa, de verdad, sincera y natural, ayudar a una amiga, que maravilla, estar con mi hija, que ha estado hoy, malita, y por estar aquí contigo, y hacer este ritual, que maravilloso, ya estáis haciendo algo hoy, gracias Mónica, porque ya estáis haciendo algo hoy, y ya estamos haciendo algo hoy, por nosotros, que es estar aquí, en este ritual, gracias por recordarnoslo Mónica, porque es verdad, que ya está sucediendo esto, y así es, hoy una luna sorprendentemente, espectacular, aquí está espectacular, también en tarifa, hoy compré una tarta de manzana, que le encanta a mi madre, y por mí compré un libro, que tenía ganas de leer, Sandra, me encanta, me encanta, ya sabéis que tenéis, el libro, el último libro, que he escrito, para todos vosotros, un camino de milagros, y también es el libro, de este verano, así que os animo muchísimo, a que os hagáis con él, porque es un libro, que está escrito, con muchísimo amor, y es un libro muy especial para mí, y confío que también sea, para todos vosotros, porque con esa intención, lo he escrito, me detuve a darle ánimo, a una chica, de un supermercado, que hoy era su último día de trabajo, porque cerraban el supermercado, definitivamente, wow, Jackie, que bonito, que maravilla, me encanta cuando, cuando hacemos cosas por personas, que son desconocidas, que aparentemente, no tenemos nada que ver con ellas, ni tienen nada que ver con nosotras, digo aparentemente, porque no es posible, todo ser humano, que se cruza por nuestro camino, aunque sean dos segundos, aunque sea un tropezón, ya tiene que ver con nosotros, ya tiene que ver, ya forma parte de nuestra vida, con lo cual, esa persona, que estaba en el supermercado, que iba a cerrar el supermercado, que era su último día de trabajo, es muy emocionante, y aquí, cómo la has sostenido, le has cambiado, seguramente, el día completo, y quién sabe, si parte de su vida, si le has dado ese impulso, que necesitaba, para poder seguir adelante, un gesto de un ser humano, es tan valioso, que no nos podemos imaginar, hasta dónde puede llegar, no nos podemos imaginar, la influencia, que podemos tener, en el otro, y esto es muy bonito, y es muy importante, así que gracias, de verdad a todos, por ser ejemplo, de generosidad, de humildad, de acompañamiento, porque también hay que ser humilde, para abrazar a la otra persona, para sostenerla, para escucharla, no porque pensamos, yo, para qué, con humildad me acerco a esa persona, y la ayudo, y esto es un acto muy bonito, de amor al ser humano, así que gracias, hice una meditación por la mañana, ahora el ritual, llevo todo el día dando abrazos, dice Joan, ojalá estuvieras aquí Joan, y nos pudiéramos abrazar, qué maravilla, qué bonito, dar abrazos también, y sentir la energía, 22-22 ahora mismo, ayudar para mí es muy fácil, amo trabajar en una residencia, qué bonito Sofía, me encanta, he atendido a mi mami, bueno yo he hecho otra cosa también, he ayudado a mi hijo, a mi hijo Juanjo, a hacer una nota de prensa, de su trayectoria musical, porque se la quieren publicar, nuestra querida Alicia López Bandán, se la ha publicado en su revista, y nos ha pedido una nota de prensa, y ha ayudado a mi hijo, a hacer esa nota de prensa, yo tengo más experiencia que él, en hacer notas de prensa, con lo cual esa ayuda, pues él le ha agradecido muchísimo, y la hemos hecho entre los dos, así que algo más que he hecho, seguro que hemos hecho muchísimas cosas, pero bueno, de repente me ha venido a la cabeza, esto también, que para mí es importante, y también quería comentarlo, y a los hijos parece que, hemos de ayudarles sí o sí, como si fuera algo obligatorio, pero en realidad, también existe, un libre albedrío, en este momento estoy disponible, de verdad, te puedo ayudar, sé cómo ayudarte, por supuesto, siempre estaremos ahí para ellos, en esa presencia amorosa, sin embargo, pues a veces, no sabemos, no sabemos cómo hacer, pero cuando sí sabemos cómo hacer, también es una gran satisfacción, para el padre y la madre, y también quería comentarlo, porque también me he sentido, muy bien, ayudándole en este sentido, bueno, pues, Philly dice, si por mí, hoy me he permitido estar muy tranquila, muy serena, aunque hemos recibido cosas que surgen, pero, yo lo sé, agradecido a la luz de la luna llena, de María, siempre, gracias, qué maravilla, yo he llamado a un amigo, con el cual, no hablaba hace dos años, me siento llena de alegría, qué maravilla, tantas cosas que nos perdemos, por no dar pasos, es importante, bueno, pues vamos a, a por el ritual, como os dije antes, lo primero que vamos a hacer, no necesitáis, nada para este ritual, tan solo vuestra presencia, no necesitáis, nada más que vuestra presencia, hoy nos acompaña, la luz, de la diosa, Parvati, que está aquí con nosotros, entonces, lo primero que voy a hacer, va a ser, como os he dicho, coger una flor, para Parvati, para llenarla, de alegría, de energía, le encantan las flores, le encantan, la música, que se la pongo todas las mañanas, le encanta, ahora, ya tengo una flor, para Parvati, vale, no me voy a mover mucho, que la wifi se me va, pero aquí tengo la flor, para Parvati, entonces, ahora, vamos a empezar, este ritual, voy a quitar, las flores secas, que ya no sirven, y voy a ponerle, esta flor, a Parvati, Parvati es, la diosa de las diosas, como ya os he dicho antes, ya muchas, la conocéis, las personas que habéis estado aquí, en retiros, conmigo, que sois muy pocas, porque ya sabéis, que son grupos muy pequeños, pues ya conocéis a Parvati, ya le habéis pedido los deseos, ya sabéis, que es poderosa, y que es mágica, entonces hoy quería, también ofreceros la oportunidad, a todas las personas, que estáis al otro lado, de compartir, este momento, y esta presencia, de la diosa, de las diosas, que fijaos, que hermosa es, que preciosa, es bella, y vamos a colocarle, estas flores, y vamos a pedir, todos un deseo, y luego, dentro de la visualización, visualizaremos, ese deseo, y lo integraremos, de una forma, más, más interna, así que, ahora mismo, vamos a cerrar los ojos, por un momento, toma una respiración, larga y profunda, pon tus manos, en el corazón, y conecta, con ese deseo, sin compararte, con nadie, bajando, de la mente, al corazón, y sabiendo, que no hay límites, y date cuenta, de que tú, puedes pedir, creer, y recibir, y que la luna llena, hoy nos va, a ayudar, en este asunto, y en este deseo, que hoy, está surgiendo, en nuestro corazón, y ahora vamos a, tomar una respiración, larga y profunda, dedico una sonrisa, a Parvati, yo voy a dejar, las flores aquí, de mi corazón, el deseo de todos, a ti Parvati, para que cuides de ellas, de todas las personas, y todos sus deseos, gracias, 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 hecho está, ahora voy a coger, el ordenador, que se me ha olvidado, para poner la música, y voy a, coger, el ordenador, que lo tengo aquí, que necesito mi música, y vamos colocándonos ya, en una postura cómoda, podemos hacer, esta visualización, sentados o tumbados, lo importante, es como siempre, tener, la espalda recta, y no forzada, aquí está, Parvati, con las flores, con todos los deseos, con toda la alegría, y voy a colocar aquí, el móvil, muchas gracias, a todas las personas, que estáis también, en YouTube, gracias a todos, y ya podéis colocar, los pies en el suelo, o si estás, puedes estar tumbado, o tumbada, para estar, en disposición, de hacer, esta visualización, de la luna llena, para tomar, toda la energía poderosa, voy a poner una música, para conectar, con la abundancia, con la autenticidad, con la libertad, de ser uno mismo, y de vivir, con alegría de corazón, y paz, de espíritu, voy a poner, poner la música, a ver, aquí está la música, y vamos ya, colocándonos, en esa postura cómoda, yo tengo la luna, frente a mí, la tengo justo, enfrente, y esa energía, está llegando, a todas las personas, que estáis aquí, no hace falta, que tengáis la luna, viéndola, ni nada, simplemente, lo importante, es que estéis, en conexión, con este momento, cierra tus ojos, coloca tu espalda recta, si estás sentado, coloca tus pies, sobre el suelo, si estás tumbado, mantén tu espalda recta, y coloca tus manos, de una forma cómoda, respira con naturalidad, escucha tu respiración, y date cuenta, del mensaje profundo, y sencillo, que te está diciendo, este momento, no estás aquí, para luchar, estás aquí, para disfrutar, y para vivir en paz, dibuja, una ligera sonrisa, en tus labios, que te dice, que todo está bien, en este momento, no hay nada, que hacer, ni nada, que decir, no hay nada, que arreglar, ni nada, que pensar, conecta, con la música, y con mi voz, y date cuenta, de que este, precioso momento, es especial, para ti, un momento, lleno de alegría, de luz, y de amor, donde no hay nada, que cambiar, donde todo está bien, y donde puedes sentir, una presencia, especial, una presencia amorosa, la presencia, de la energía abundante, e ilimitada, de la luna llena, la primera luna, del mes, la luna llena, de agosto, una luna, que abre este mes, y esta oportunidad, de darte cuenta, que puedes dejar atrás, lo que ya no te sirve, y puedes empezar de nuevo, de cero, como un cuaderno, que estás estrenando, y que huele a nuevo, agua fresca, aire limpio, y todo está aquí, en este momento, la presencia, de la luna llena hoy, junto con la presencia, de la diosa Parvati, hace que este ritual, sea especial, y nos conecte, de una forma directa, y clara, con la abundancia, ilimitada, que ya eres, y que ya somos, por eso observa ahora, con los ojos cerrados, frente a ti, ¿qué has hecho hoy, por otra persona, quizás por una persona, a la que quieres, quizás por un desconocido, y con los ojos cerrados, vuelve a revivir, ese momento, quizás es un detalle, una palabra, tu presencia, una mirada, o una sonrisa amable, a un desconocido, y mira los ojos, de esa persona, y su sonrisa, su alivio, y su bienestar, gracias a ti, con un gesto, sencillo, sin esfuerzo, entonces, date cuenta, de que todo está bien, mira delante de ti, esa escena, de esa persona, a la que le diste amor hoy, y como, esa persona, te devolvió, ese amor multiplicado, felicitate, por haberlo hecho, y dale las gracias, a esa persona, que te permitió, ser amor, con las manos, en tu corazón, dile tres veces, gracias, 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 y repite conmigo, en voz alta, gracias, por permitirme, ser amor, gracias, por dar, lo bonito de mí, gracias, por permitirme, mostrarme, tal, y como soy, gracias, 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 ahora, toma la respiración, larga y profunda, y baja tus manos, ahora, con tus ojos cerrados, observa la escena, donde hiciste algo por ti hoy, algo bonito, valioso, algo sencillo, quizás fue ese arte, ponerte una crema, o una colonia, o mirarte, y sonreírte, mírate en esa escena, y mira lo que ves, mira el amor que te estás dando, la dedicación, y siente lo que sientes, siéntete en ti, amorosa, auténtica, y date las gracias, con las manos en el corazón, colocadas ahora, puedes decir, y decirte, a ti, tres veces gracias, 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 y puedes repetir, en voz alta, o susurrando, o mentalmente, mirándote a ti mismo, a los ojos, gracias por cuidarme, gracias por atenderme, siempre estaré contigo, a tu lado, puedes confiar en mí, gracias, 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 ahora toma una respiración, larga y profunda, coloca tus manos, sobre tus piernas, y siente el agradecimiento, en tu cuerpo, en tus órganos internos, en cada poro de tu piel, en la sangre, que corre por tus venas, y siente la abundancia, y el amor en ti, ahora coloca, las palmas de las manos, hacia arriba, tomando la poderosa energía, de la luna llena, que traspasa muros, ventanas, y edificios, y recupera el deseo que pediste, cuando le entregamos la flor, a la diosa Parvati, y coloca ese deseo, entre tus manos, materializado, de forma física, una escena, que materialice, ese deseo cumplido, y mírate a ti, celebrándolo, celebrando el deseo, contándoselo, a la primera persona, que se lo contarías, sintiendo la alegría, en tu interior, y haciendo planes, para el presente, y el futuro, siente la energía, en las palmas de tus manos, y agradece tres veces, mírate a ti, celebrando el deseo, y di gracias con tu mente, gracias con tu cuerpo, y gracias con tu ser, gracias, gracias, gracias. Ahora toma una respiración, larga y profunda, y lleva, ese deseo, a tu corazón, relaja tu cuerpo, y siente como el poder, de la luna llena, engrandece tu deseo, y llena todo tu cuerpo, de una luz, rosada, y poderosa, y como te envuelve, una burbuja, violeta, una burbuja de poder, de alegría, de ilusión por la vida, donde ya está, manifestado, lo que tu corazón desea, imagínate, que sería lo primero que harías, cuando ese deseo, esté manifestado, y mírate, en esa escena, mírate en ese lugar, mírate haciendo, lo que vas a hacer, disfrutando, de ese momento, sintiéndote, en plenitud, y abundancia, dibujan, a ligera sonrisa, en tus labios, y puedes decir, en voz baja, susurrando, o mentalmente, hecho está, gracias, 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 repite ahora, mentalmente, o susurrando, mi deseo, está cumplido, así como, el deseo, de todas las personas, que estamos aquí juntas, porque es un deseo verdadero, que surge del corazón, para nuestro bien, y el bien, de todas las personas, que nos rodean, este deseo, beneficia al mundo, a mí, y a todos, hecho está, gracias, 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 ahora, toma conciencia, del lugar, donde estás, de la habitación, donde te encuentras, y agradece, este momento presente, el suelo, que te sujeta, el techo, que te protege, todo lo material, que te rodea, y las personas, que están cerca de ti, o en tu vida, dale las gracias, a todas las personas, que han estado aquí, en presencia amorosa, en este ritual, dale las gracias, a la luna llena, que nos ha acompañado, con su poderosa energía, y dale las gracias, a la diosa Parvati, que está sosteniendo, tu deseo, el mío, y el de todos, gracias, 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 para terminar, realiza una respiración, larga y profunda, levantando tus brazos, queriendo tocar, el cielo y la luna, retene el aire arriba, y dibujando, una ligera sonrisa, suelta el aire, por tu nariz, mientras unes tus manos, como símbolo, de agradecimiento, sueltas el aire, y cuando estés preparado, abres los ojos, muchísimas gracias, por haber estado aquí hoy, muchísimas gracias, por vuestra presencia amorosa, por vuestra escucha, por vuestro tiempo, por vuestra divina presencia, más allá del cuerpo, y de la mente, gracias por estar en presencia amorosa, de corazón a corazón, y de alma a alma, le vuelvo a entregar, a Parvati, esta flor, como símbolo, de todos los deseos, que aquí están, y que ella va a cuidar, a abrazar, a sostener, y aquí se queda, gracias, 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 y aquí estará, cuidando a la diosa, de nuestros deseos, muchísimas gracias, por haber estado, en este ritual, de luna llena, la luna, está brillante, está hermosa, está bella, y me gustaría terminar, con una palabra, con una frase, veo que estáis diciendo, estáis poniendo, corazones, gracias por tu compromiso, gracias por el tuyo, también, muchísimas gracias, gracias Joan, por tantos corazones rojos, rosa, todos, muchísimas gracias, se me saltaron las lágrimas, muchas gracias, esas lágrimas, son sanadoras, ya lo sabemos, te amo, te amo Mary, os amo a todos, a todas, gracias, gracias siempre a ti, a vosotros, siempre, estamos unidos, la luna está igual de bella, que todas nosotras, desde luego, que sí, está hermosa, voy a despedirme, gracias también a las personas, que aunque no, no puedo leer los comentarios, ahora, estáis en YouTube, también, que sé que sois muchas, también, os mando un beso, muy especial, a todas las personas, a ver, que no me quiero mover mucho, porque si no, se me va internet, pero ahí está, asomándose, ahí, la luna llena, que no se ve la grandeza, porque está naranja, está hermosa, ahora está un poco más blanca, que antes, y está preciosa, así que gracias, gracias, gracias de corazón, por estar aquí, ya sabéis, que nos veremos, en la próxima ocasión, confío, en que sea pronto, este mes, hay una particularidad, que hay dos lunas llenas, así que nos veremos, en el ritual, de la luna llena, del 31 de agosto, y es un mes, muy poderoso, recordad, lo primero que viene diciendo, cuando empezamos este directo, tenemos la energía, de la luna llena, Parvati está cuidando, de nuestros deseos, y ahora, nos toca a nosotros, tomar esa divina responsabilidad, de seguir haciendo crecer, ese deseo, esa energía amorosa, esa energía de libertad, de autenticidad, con lo cual, vamos a darle forma, vamos a hacerla más grande, vamos a tener ese compromiso, de cuidarnos, de ver qué necesitamos, qué nos hace falta, cómo podemos colocarnos, en una mentalidad, de abundancia, de tranquilidad, de salud, cuidar el cuerpo, la mente, caminar, comer sano, alimentarnos, de tantas formas, nutrir nuestro corazón, con personas amorosas, que están por todas partes, y que seamos cada día, mejores personas, que hagamos algo bonito, todos los días, por alguien, y también, por nosotros mismos, gracias a todos, Rosa dice, gracias a todos, los compañeros, la diosa es Parvati, luego, ahora os haré una foto, y la voy a poner, aquí en historias, también para que veáis, para que tengáis esa foto, podéis hacer incluso, una captura de pantalla, y poner, vuestro deseo, o vuestro nombre, el deseo es muy particular, es muy personal, igual, si no queremos decirlo, no pasa nada, pero podéis hacer una captura de pantalla, poner vuestro nombre, y etiquetarme, y decir, en esa flor está mi deseo, o lo que queráis, simplemente porque, de esta forma, lo hacemos más grande también, lo estamos alimentando, de forma mental y energética, así que os animo, a que seáis, creativas, y creativos, y que, sigáis alimentando ese deseo, que aquí, está conmigo, en Tarifa, y también, en todos nuestros corazones, gracias de corazón, por estar aquí, y os mando, un beso gigante, con muchas ganas, de seguir, nos vemos, en la membresía, San Vedas, y ahí nos vemos, que nos quedan aún, unos días, para encontrarnos, ahí nos vemos cada mes, y, y ya sabéis, que aquí estoy, a vuestra disposición, y lo que queráis preguntarme, pues, estoy atenta, un besito muy fuerte, y nos vemos en la próxima, gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.